La garra charrúa ha vuelto al FC Barcelona, pero esta vez no se encuentran en ataque. Los gritos de Uruguayo-Uruguayo otra vez suenan en el Camp Nou, después de la salida de uno de los mejores de la historia. Estamos ante el futuro, no, estamos ante el presente de la saga Blaugrana-Uruguaya, hoy por hoy, uno de los mejores del mundo, y es que con él, podemos admirar el arte de defender. Ronald Federico Araujo da Silva, nació el 7 de marzo de 1999, y es una de las más grandes promesas del fútbol uruguayo. Juega como defensor y es conocido como el búfalo, aunque en su infancia la apodaban como el Ronaldinho Uruguayo. Actualmente es defensa del FC Barcelona, y es uno de los mejores jugadores del equipo. Ronald Araujo es el mayor de los tres hermanos, de padres uruguayos. Su madre vendía pasteles fritos para ayudar a la economía del hogar, mientras que su padre trabajaba. Araujo desde muy temprana da se destacó en el deporte. Su barrio era el Mandú y de Rivera, a unos pocos kilómetros de la ciudad de nacimiento de Luis Suárez, con quien tiene una gran relación y ha dicho muchas veces que es como un hermano mayor para él. Araujo tiene sangre brasileña, a través de su madre, por eso el apellido da Silva. Eso explica sus grandes acrobacias para patear el balón, y su olfato goleador a pesar de ser defensa. En su juventud, Araujo fue admitido en la academia en donde su madre vendía pasteles fritos, en la Academia Huracán. La madre de Araujo estaba muy emocionada, pues conocía a los niños de la academia, y empezó a tomarle el gusto al fútbol infantil, por lo cual convencería a su esposo, el padre de Araujo, de por fin poder jugar en el club de su ciudad, el Huracán de Rivera. Araujo comenzó como delantero, pues era un jugador bastante alto, fuerte y con un buen remate de cabeza, pero con el paso del tiempo, los entrenadores veían una gran capacidad en el uno contra uno, y poco a poco estaría retrocediendo posiciones. Los que lo conocieron de niño no tenían ninguna duda de que se convertiría en jugador profesional, ya que la diferencia era abismal con sus compañeros. Para Ronald no todo sería fácil, pues cuando tenía 9 años fue hacer una prueba en la capital, en Montevideo, en donde se probaría con el Atlético Peñarol. Araujo no tuvo éxito en esta prueba, lo cual lo llevaría a una pequeña depresión para el niño uruguayo, que creía que no volvería a tener otra oportunidad. Después de esto Ronald no se rindió, y volvió a tener una oportunidad años después, precisamente en el año 2016, con el Atlético Rentista, en el cual sí tendría éxito y serían incorporados las fuerzas básicas. En este nuevo equipo conoció a Sergio Cabrera, su figura paterna en el mundo del fútbol, quien lo convertiría en defensa central debido a su altura y su fuerza. Con 16 años debutaría en el primer equipo, y debido a sus actuaciones, un año después el club Boston River se interesaría en su destreza defensiva, y ficharía al central uruguayo. El éxito fue inmediato, se convirtió en el mejor defensa más joven de la liga uruguaya, y eso atraería a los ojeadores del fútbol club Barcelona, que no dudaron ni un segundo en incorporarlo al Barça B. Araujo no tuvo dudas en lo deportivo, pero en lo personal fue lo más duro para él, pues tuvo que abandonar a sus padres y a sus familiares. Araujo se armó de valor y emprendió su viaje hacia Barcelona, para jugar con el Barça B. Por cierto, recientemente subí el video de la historia de Pedri González, y de cómo llegó a ser el talento joven más importante del mundo. Te dejo aquí una etiqueta para que vayas a ver. Ronald pronto se convirtió en un activo invaluable para el Barcelona, una hazaña que elevó su cláusula de rescisión de 100 millones de euros en el Barça B, y 200 millones de euros se llegaba al primer equipo. Con Samuel Luntiti volviéndose poco confiable, el club comenzó a disfrutar Araujo como la próxima gran pieza en la defensa del Barcelona, pero lamentablemente, y con su mentalidad positiva, el astro uruguayo no permitió que su debut experimentara gaf el resto de su carrera. Pronto tendría otra oportunidad, y jugó su primer partido como titular, en mediados de 2020, en la victoria sobre el Mallorca. Más tarde tuvo su segunda titularidad, en el encuentro ante el Alavés. En esa temporada 2020-2021, Araujo fue inscrito en el primer equipo, y el 19 de diciembre de 2020, anotaba su primer gol en la victoria ante el Valencia. Un gol bastante bonito, por cierto. El 17 de abril de 2021, Araujo conquistó su primera Copa en el Barça, la Copa del Rey, venciendo el Athletic de Bilbao durante la final. Araujo siempre estuvo agradecido con Ronald Koeman, pues fue el entrenador que confió en él para ser el central titular del Barça. Con tan pocas actuaciones, Araujo se convertiría en el defensa favorito de toda la afición culé, y destacaban siempre que podían que con él, el Barça tendría un central de garantías para los próximos 10 años. En su primera temporada obtenió un logro que solo el mismísimo Bandai podía lograr, que no lo regatearan ni una sola vez. Al ser un jugador bastante corpulento, veloz y fuerte, resulta muy difícil para los atacantes dejarlo atrás. A día de hoy, Araujo es uno de los mejores jugadores del mundo. Es el alma del FC Barcelona, habiendo renovado para el 2026, y dejó en claro que el Barça es el club de su vida, después de rechazar ofertas más jugosas que la del club azulgrana. Así es como Ronald Araujo, una persona humilde, familiar y con valores, se ha convertido en la más grande promesa del mundo en la saga defensiva, y los aficionados del Barça y los uruguayos están frotándose las manos por ese futuro tan prometedor. Eso es todo por mi parte, recuerda suscribirte si te gusta este tipo de contenido. Te dejo una lista de reproducción de las historias de futbolistas que he subido a mi canal. Un saludo a todos y nos vemos en la siguiente. Febrero del 2021 Un joven de 16 años considerado como una de las joyas de la cantera del FC Barcelona, debutaba en la segunda B, ante el Espanyol B. Solamente seis meses más tarde llegaba al primer equipo azulgrano, y se convirtió en el más joven de la historia en debutar en la selección mayor española, y nada menos que en una semifinal de la Liga de las Naciones de la UEFA, ante Italia. La campeona de Europa en el estadio...